Música Este es Mr. Henry G Dejano de la Facultad de Ciencias Raperísticas de la Universidad del Evangelio Este año con la misma cantaleta Sigue caminando tranquilón por la acera Y no te agaches por recoger monedas Que nadie tiene claro lo que le espera Más que haya quien caiga continúe la brega Sigue caminando tranquilón por la acera Y no te agaches por recoger monedas Que nadie tiene claro lo que le espera Más que haya quien caiga continúe la brega Bienvenidos al mundo crudo de las líricas certeras Donde no importa quedarse mudo porque de todas maneras Viene una piedra que te declara cada cosa verdadera Que tienes en lo más oculto como si te conociera Moralista, usted encabeza mi lista Porque ataca a los raperos de contenido pornografista Y a nosotros los que cantamos de temas evangelistas No tienen arrumbado como si no fuéramos artistas Usted dice La sociedad es corrupta por la basura que escucha Pero no apoya mi mensaje y me deja solo en la lucha Y los escucha Se hacen loco y la mula es falta Y deja mis canciones pa' ponerle semana santa Y esa actitud Piensa que voy a alcanzar algo con eso Pero yo sigo que aparente que no haya ningún progreso Mi mensaje es ser efectivo cuando alguien un joven teso Producto de mis canciones del pecado salga ileso Tampoco creo en los que producen temas que disosiegan Y no es que tenga el interés de echarle la culpa a mis colegas Muchos lo hacen como medio para estar en esta brega Peor es el que llama al DJ, pide la canción y la pega Sigue caminando tranquilón por la acera Y no te agaches por recoger monedas Que nadie tiene claro lo que le espera Más que haya quien caiga continúe la brega Sigue caminando tranquilón por la acera Y no te agaches por recoger monedas Que nadie tiene claro lo que le espera Más que haya quien caiga continúe la brega Comercientes, abusadores, a ustedes nadie le dice nada Y dicen que en base de esfuerzos tienen riquezas ganadas Critican al diputado cuando sale en primera plana Pero usted no ha caído preso porque el pobre ¿Quién lo hampa? Usted se llena el bolsillo con la miseria del pobre Y no se apure que dentro de poco va a aparecer quien el pobre Y no se asombre si la justicia convierte su delito en doble Y usted se ve en el suelo sin su apariencia de noble Flashes de paparazzis van persiguiendo mis pasos Atentos a tentaciones para ver si yo fracaso Para hacer celebraciones si algún día se me el caso Y decir que el cristianismo no es más que un gran cuentazo Pero yo callo y le reitero que la decisión es suya Continuar siendo un ateo o volverse un aleluya Eso no es tan responsable el estar tirando bullas Usted chequea mis faltas pero Dios juzga las suyas Con lo que canto muchos piensan y otros no se mortifican Con que otro haga algo malo basta Se justifican, señalan con los mentaderos No buscan falta, critican Pero dentro de su conciencia se retuercen porque le pica Sigue cambiando tranquilo un bolacera Y no te agaches por recoger monedas Que nadie tiene claro lo que le espera Más que haya quien caiga continúe la brega Sigue caminando tranquilo un bolacera Y no te agaches por recoger monedas Que nadie tiene claro lo que le espera Más que haya quien caiga continúe la brega ¿Por qué será que el que menos hace siempre es el que opina más? ¿Por qué será que haciendo guerras pretenden encontrar la paz? Hay cosas que no las entiendo pero pongo de manifiesto El punto de vista que me he formado al respecto Caiga quien caiga solo el título de esta rima Pero no es que me interese pasarle a nadie por encima Pasa que Henry representa al imparable Y ha llegado el momento de que alguien la jura hable Haciendo que mis palabras sean un reflejo de mis actos Proclamándote cualquiera puede estar en mis zapatos Predicando el evangelio pero no por pasar el rato Y preparando mi vida para que vuelen el rato Actores de Hollywood y cantantes afamados Tienen que buscar a Cristo como el vecino de helado Locutores de la radio que me apoyen con este disco Están haciendo una siembra para que crezca la obra de Cristo Que tal vez sus intereses con mis mensajes opaquen No me importa que no me suenen o de la radio